Sábado 5 de noviembre, elijo al azar cualquier emisora de radio de Huelva para escuchar el partido del recre. Uy, 100.5 ni loco, 101.2 tampoco, 104.5, un poquito más para atrás, eso es, 104.1. Totalmente al azar, la primera que he cogido con un tino extraordinario, odié el radio. Su sintonía contagiosa me da buenas vibraciones. ¡Oh, Mejillón, Mejillón, Mejillón! Miguel Barroso comienza con su ya clásico, desde lo más alto del Pedro Escartín, que hoy nos debe ser muy harto porque lo ha descrito como un futbolín. Concretamente lo llamó Estadio de Pueblo, no sé por qué lo diría, quizá por los tres tractores de detrás de la portería, y continuó con su no menos clásico, ¡Salta el decano! Miguel advierte que puede haber un antes y un después para Álvaro Cervera. Yo no lo echaba, pase lo que pase, por lo mucho que ha demostrado, pero los resultados son los resultados. Luego recera del árbitro del que dice que es como un reloj de oro, que tiene días. Y te lo dice un experto en relojería, de lo que no entiende un pimiento es de colores, que si Manu viste de naranja, o de rosita, o de salmón, y para él la camiseta azul del Guadalajara es morada, lo que yo te diga, de colores nada de nada. Suena de fondo el añejo himno del equipo local, que la verdad que son todos igual. ¡Alirón! ¡Alirón! ¡El equipo campeón! Miguel empieza la transmisión con un antológico, ¡Comienza la segunda mitad! O Miguel está más ara, o se muere por irse de Guadalajara. Nada más empezar, ¡Pablo puede marcar, puede marcar! ¡Paro Saizar! Esto no lo dice Miguel, lo digo yo. Pablo es muy bueno, pero tiene menos fuerza que un yo-yo. Me vuelvo loco con el desfase entre la radio y la tele. Son dos amagos de infarto en cada jugada, la que te cuenta Miguel, y lo que ves en la tele cinco segundos después. Decido escuchar la transmisión por internet. Ahora es al revés. Primero la tele, y un rato después Miguel. Decido poner las dos cosas a la vez, radio e internet. Y como estoy solo en casa, le doy bo a ganar su, porque donde caben dos, caben tres. Difícil será que con tres retransmisiones, no marque recre en una de ellas. ¡Puede llegar el primero, puede llegar el primero, Sergy Henry, gol, 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 gol. ¡Del decano! Y cuál es la única manera de que Sergy Henry anote de Rebote. Añade que el míster local lo sufre con postura de arcayata creo que Miguel pasa demasiado tiempo últimamente en el Leroy Menlín dice también que Sergi consigue lo que consigue porque es más pesado que el cuñado de Rocky sabe de todo, de relojes, de herramientas, de cine me encuentro acelerado podemos ganar 7 u 8 semanas después decido bajar la atención haciendo un zapping en la tele John Travolta entrenando un equipo de béisbol la primera lo que ha cambiado al cine de barrio y lo más fuerte en Canal Sur, cómo no a la virgen de Loreto, como logro por mis hijos le están haciendo radiografía antes de restaurarla eso sí, se confirma que trae un niño para finales de diciembre vuelvo al partido mierda, falta peligrosa antes de terminar el primer tiempo menos más que Miguel dijo que son más malos todavía que nosotros a balón parado que esa era de momento 0 a 1, que nos quiten los bailados sigo con el zapping y me paro en la tienda en casa sujetadores de todas las tallas y todos los colores para demostrar su flexibilidad una chavala se pone a la portereta como si fuera la prima de Ushe llamo a mi madre por si lo está viendo y le advierto que si le da por comprarse uno que no se crea lo de la portereta a ver si se va a partir la cabeza ¡Oh, mejillón, mejillón, mejillón! Sintonía de odiar el radio de nuevo empieza el segundo tiempo Johnny, Jona, Antonio Moreno, Iván Moreno este equipo es un lío bueno luego se mete con Soria con la ciudad no, con el centrocampista del que dice que le sobran 13 kilos ni en 7 años jugaría este con Álvaro Cervera a ver si te enteras y se mete con Antonio Moreno porque según él tarda en terminar la jugada más de lo que tarda el arrebato en terminar sus canciones Julio Peguero búscate a Álvaro Cervera que nos lleve un año a primera llega el minuto 13 de lo supersticioso gol anulado a Pablo Sánchez Miguel lo tiene claro yo creo que el balón sale aunque me da a mí que no sale bueno, no lo tiene tan claro la verdad el público desesperado empieza a animar a un equipo gallego de por, de por, de por minuto 30 del segundo tiempo ahora sí pisa a Área Fidel gol, 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 gol y gol, 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 gol gol para matar el partido osado, atrevido, descarado toque sutil y no un pepinazo marca Fidel un auténtico golazo minuto 80 se me corta el punto con el gol de uno de nuestros rivales gol del Girona al Hércules de adelante en la liga Alicante termina por fin nuestro partido Miguel anuncia que estará en nuestra tertulia Álvaro Cervera no sabe la que le espera de aperitivo y como anticipo entrevista post partido al míster nosotros no somos el Madrid no está mal que lo recuerde Álvaro para los más despistados pero tenemos gente rápida arriba que se vacía y abajo ya lo he dicho muchos días es probable que no perdamos y mantenemos a cero nuestra portería ahí tengo duda fíjate para los números soy un poco torpe al preguntarle a Miguel por la lesión de Matamada el míste contesta que ha pedido al médico que haga lo imposible por recuperar ese pie y que le den como sea el harta que se lo amputen si hace falta Matamada hace mejores al resto de centrocampistas del tirón bueno menos a Suárez y Héctor Fon